La ley 2027 de 2020 aprobada hace algunas semanas por el gobierno nacional ya se hace efectiva en Barranca Bermeja para que los conductores que tienen multas y sanciones con las autoridades de tránsito hasta el 31 de mayo de este año se pongan al día con el 50% de amnistía. Desde cuándo es todos los comparendos que se hayan hecho hasta el 31 de mayo de 2020 y hasta dónde llega la posibilidad para que la persona se acoja al beneficio hasta el 31 de diciembre de 2020 sin necesidad de hacer curso. Las autoridades de tránsito reafirman que este beneficio al cual podrán acogerse los morosos hasta el 31 de diciembre de este año no incluyen comparendos por embriaguez. Frente al tema de multas, todo lo que tiene que ver con las sanciones, asisten en acuerdo de pago o no estén en acuerdo de pago. Los únicos comparendos que quedan por fuera son los comparendos por embriaguez que eso sí no tiene ningún tipo de descuento. Gustavo Angarita, director de la Inspección de Tránsito y Transporte, explicó cómo será el trato para quienes ya venían poniéndose al día mediante acuerdos de pago. Lo único es estar dentro de los comparendos que se hayan hecho o realizado antes del 31 de mayo del 2020, ese es el primer requisito. El segundo es acercarse al tránsito de transporte para poder revisar los casos particulares porque hay personas que tienen acuerdos de pago y esos acuerdos de pago también tocaría entarlos a revisar. Pero cualquier infractor que tenga desde el 31 de mayo hacia atrás, cualquier comparendo en tránsito de transporte de cualquier organismo puede realizar este y aprovechar este descuento. La atención al ciudadano para esta diligencia será de acuerdo al pico y cédula que le corresponda.